Hola amigos de Habla TV, nos encontramos en Remasur nuevamente y la razón es porque el presidente de Remasur de Estados Unidos ha llegado a Tacna para chequear un poco todo el trabajo que vienen realizando aquí, que nosotros lo hemos visto y es maravilloso, pero queremos preguntarle al doctor neurocirujano, el doctor Carlos Soscaño, ¿por qué eligieron Tacna? Elegimos Tacna luego de un análisis profundo de la realidad médica y social del pueblo peruano y resaltamos que el sur del país estaba francamente desasistido, la realidad de nuestros pacientes en Arequipa, en Tacna, en Cusco, debían viajar largas distancias y gente altamente humilde, con muchas cargas de dolor, tienen que hacer un sacrificio extremo para poder de alguna manera resolver la patología de salud. Nosotros en este mismo momento, en el momento que colocamos este resonador a Can Tacna, en el mismo momento, paralelo, colocamos el mismo resonador y los mismos equipos en los Estados Unidos. Esa es la confianza que nosotros tenemos en el pueblo peruano y nuestro sentimiento de brindar los mejores recursos disponibles en la época para mejorar la calidad de vida de este pueblo. Maravilloso, pero realmente usted tiene razón, nosotros teníamos que viajar como para que nos puedan hacer un tipo de estos estudios que es lo más cercano, o sea, este tipo de estudios nos va a ayudar a ser lo más certero en el diagnóstico, ¿verdad? El objetivo es investigar de manera exacta cuál es la causa de la dolencia y de qué manera nosotros los médicos podemos implementar una serie de técnicas a través de las cuales podemos devolver la salud, reintegrar al individuo a su núcleo familiar. Hay que recordar que un individuo enfermo es una familia enferma, una comunidad que no progresa y que no avanza. Es un problema fundamentalmente, no esa familia, es un problema de toda la comunidad del Estado. Hace poco usted me estaba mostrando en una imagen que la única forma de poder ver cuál era la dolencia de ese paciente era en la autopsia. En cambio, ahora lo podemos ver ya en un escaneo de la persona. Claro, claro. La medicina realmente nos sorprende cada día y yo les puedo decir que en esta época donde estamos, el método de diagnóstico que ustedes tienen acá en Tacna es todavía superior a mucho de lo que usted va a poder conseguir en Lima, inclusive mucho de lo que usted va a poder conseguir en muchos países latinoamericanos o centroamericanos, inclusive en los mismos Estados Unidos que tenemos otras áreas donde las inversiones han sido con equipos de menor calidad. Nosotros hemos decidido romper el paradigma y no importa que la población sea pequeña, nosotros creemos que se merecen un producto de primera calidad. Por eso colocamos un resonador cerrado, lo que le da la máxima calidad. Les recuerdo que hay resonadores abiertos, pero la calidad de la información del resonador abierto es casi el 60, 70% menos. Claro, es mucho más económico el abierto, pero la información está desdibujada y si la información es inadecuada, los resultados son inadecuados. Pero también es cierto que a veces, sobre todo en una ciudad como Tacna, como usted dice, pequeña, una de las formas en las que nosotros veíamos que era lo que teníamos era una operación, pero actualmente una operación lo que puede llevar es a desatar mucho más algunas enfermedades. Claro, porque no solamente todos los pacientes tienen que ser operados, tal vez el paciente sea diagnosticado y le recomiendo solamente bajar de peso o cambiar la proyección de la forma como duerme o los hábitos como se para o como carga a los hijos, o sea, no necesariamente tiene que ser operado. Yo les informo a nuestros queridos televidentes, el tiempo histórico que estamos viviendo actualmente acá en Tacna es especial para ustedes. El hecho de que ustedes tengan un equipo y gente que se preocupe por traer tecnología es una bendición realmente. No todo lo que nos pasa a veces está relacionado con un cáncer o con una situación mala, a veces son cosas realmente menores. Y con este tipo de tecnología nosotros podemos descubrir, en el peor de los casos, si descubrimos algo que no corresponde a la normalidad, la medicina ha avanzado de manera radical y podemos recuperar la salud en un corto tiempo. Es maravilloso porque le cuento que nosotros en Tacna somos una zona de mucho tránsito, de Chile, La Paz, y definitivamente una de las cosas que está apuntando todo nuestro gobierno regional y también los colegios médicos es a levantar mucho el estándar para que la gente ya no venga porque el cambio les conviene, sino que vengan porque la calidad de nuestros médicos es a uno y esto pues definitivamente aporta. Claro, tal vez estaría fuera de contexto hablar un poquitico de lo que es turismo de salud, que está en boga en muchas áreas, el famoso turismo de salud. Pero yo pienso que en el caso específico que tú señalas, nosotros sabemos que nuestros compañeros de Arica tienen un resonador abierto de 0.23 Tesla. Sabemos que es un resonador que para pequeñas articulaciones es una maravilla o para casos muy excepcionales, cuando el paciente tal vez es claustrofóbico o está muy pesado. Pero si usted, doctor, necesita un dato fidedigno, orientado, que le pueda cambiar el curso, la vida de la familia del paciente, usted debería considerar la opción de subir un poquitico el estándar de calidad. Ahora que han pasado casi 40 años y que tenemos operado más de 20.000 pacientes, estamos obligados a ponernos la mano en el corazón y eliminar el ego, ser más humilde y ofrecer realmente lo que es. Y yo pienso que lo que realmente corresponde para la población es estos equipos, los más elevados, la construcción más correcta. Yo te puedo mostrar nuestras instituciones, la que tenemos en el Dora Railway Center en Miami, y yo diría que gana TACTA. Estamos premiados. Y realmente una de las cosas que usted me dice me hace recordar un poco el trabajo tan serio que ustedes están teniendo con todos los médicos de la localidad. Porque si bien es cierto, yo estoy segura que todos ellos han estado siempre investigando sobre esta tecnología, no la han tenido tan cerca. Y eso hace un cambio, ¿no? Hace bastante increíble. Definitivamente. Remasur como empresa está interesado y sabemos que nuestra prioridad son nuestros pacientes y que el mejor recurso que nosotros tenemos son nuestros doctores de la plaza. Entonces, hemos establecido un programa de ayuda a los doctores locales. Hemos hecho un cronograma para visitarlos y demostrar, enseñarles a ellos lo que hemos nosotros compilado en estos últimos 20, 30 años de experiencia, de qué manera modificamos el número de placas. Antiguamente eran 8 o 10 placas. En los momentos actuales, 12 es suficiente. No hace falta tanta información que realmente no es útil. Estamos pensando de qué forma podemos nosotros aportar un poquito más, un extra a ese doctor. Donde tal vez vía distancia, vía electrónica, yo puedo perfectamente recomendarle, como me recomiendan mis amigos de otras partes del mundo, a mí, Carlos, no lo operes, o opéralo y no le pongas 6 tornillos, ponle 4, o hazle una recalibración, o vete por otro lado. Yo tengo realmente la suficiente experiencia y el grupo, la suficiente experiencia y la suficiente humildad para compartir esa información, para pasarle a ello. Y si en algún momento yo he estado, he sido profesor invitado varias veces a operar en el Perú y en otras partes del mundo, nosotros vamos totalmente a la orden. A la orden, sin ningún tipo de limitación, para pasar el conocimiento, para que las próximas generaciones disfruten un poquitico de los avances de la tecnología. Definitivamente tenemos tantas cosas que conversar con el doctor Carlos Escaño. Definitivamente usted me imagino que va a volver. Seguro, seguro. Estamos totalmente agradecidos por la recepción de la población de Tacna. Tacna, nuestro gerente y nuestro equipo humano interno de Remasur Tacna, es una maravilla. Me encanta el grupo de gente joven, entusiasta, que están abriendo los ojitos y descubriendo cuando en otras comunidades hay tantos conflictos, ellos están totalmente abiertos. De eso se trata el crecimiento de la población. Yo creo que ustedes lo tienen. Definitivamente que sí, nosotros estamos marcando la pauta en no solamente eso, también la humildad. Nuestros médicos también son humildes, definitivamente van a venir muchos de ellos a capacitarse aquí, en Remasur nos están esperando. Así que no solamente podemos venir para hacer una consulta, también podemos venir a conocer las instalaciones y para que nos asesoren de qué forma nosotros podemos beneficiarnos de toda la tecnología. Nos vemos. Un gran beso y un gran abrazo. Bye, bye. ¡Gracias!